¡Bienvenidos al mejor juego de este bloque! ¡De este bloque! ¡El platillo misterioso! Tenemos al equipo del pueblo por aquí. Y al favorito. ¿Quién va a empezar? Ellos. Empieza el pueblo, vamos. ¡Qué bueno que ya están listos! ¡Esposas! ¡Qué bien me sientan las esposas! ¡Atención! Tienen dos minutos y medio. ¡A partir de ahora! ¡No, no, no! ¡Ya sabes qué es! ¡Huele a eso que en las calles están los puestos que le pones mayonesa! ¡La rata! ¡Mayonesa, perdón! ¡Sí, punto! ¡Le, le, le! ¡No! ¡Huele, lo huele! ¡No pasa nada, no pasa nada! ¡Con confianza! ¡Muérdele! ¡Tengo helado! ¡Lo desayunas en la mañana y lo pones a hervir! ¡Muy bien! ¡Punto! ¡Qué huevo! ¡Sí, ahí! ¡Puedes comer! ¡Huevo! ¡Huevo, no! ¡Huevo, no! ¡Huevo duro! ¡Embutido! ¡Huevo! ¡Huevo! ¡Huevo, salami, pepperoni! ¡No! ¡Huevo, lo pones con el huevito y... ¡Salami, salchicha! ¡Cocino! ¡Ya lo hice! ¡Punto! ¡Salchicha, bien! ¡Dale, dale, muerde! ¡Muerde poquito! ¡Qué rico! ¡Bácala! ¡Ok! ¡Es una comida italiana y la pones con crema! ¡Basta! ¡Punto! ¡Dale, dale, dale! ¡Despacio! ¡A ver qué! ¡Guau! 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 ¡Cuidado! ¡Muerde fuerte! ¡Cuidado con los dientes! ¡Huele, huele! ¡Uy! ¡Ay! ¡A qué huele! ¡Huele, huele, huele! ¿Qué? ¡No! ¡Es un fruto seco! ¡Ajá! ¡Pero! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡No, no, no! ¡Que lo pones en... ¡No, vuelvelo! ¡Ah, como... ¡Abellana, semilla! ¡No, sigue diciendo, sigue diciendo! ¡En nuez! ¡Sí! ¡Punto! ¡Ahora no eres, no! ¡Buena descripción, chef! ¡Ok! ¡Van los papeles! ¡Ay! ¡Ay! ¡Anulado, anulado, anulado, anulado! ¡No digo nada! ¡Es pasivo! ¡Ay! ¡No, es difícil! ¡Siéntelo bien! ¡Siéntelo bien! ¡Yo digo paso! ¡Siéntelo todo! ¡Siente la mano sudadita, Mariano! ¡No, no, no! ¡Tantealo, tantealo! ¡50 segundos! ¡Es un cubo y tiene hoyos! ¡¿Eh?! ¡Sí! ¡Es un cubo y tiene hoyos! ¿Cubo y hoyos? ¡Y hoyos! ¡Ah! ¡Un lado! ¡Sí! ¡Sí! ¡Con todos los papos! ¡Vamos! ¡Se acaba el tiempo! ¿En serio? ¿Cómo en serio? ¿En serio? Ok, a los niños les encantan, son de color, es un tipo de dulce, que lo masticas y es chicloso. ¡Ah! ¿Gomitas? ¡Sí! ¡Punto! ¡Ya terminamos! ¡Ya terminamos! ¡Ya terminamos! ¡Ya! ¡Ganamos! ¡Y las papas, amigos! ¡7 puntos! ¡Muy bien! ¡Son unas papas! ¡Wow! ¡Tienen 2 minutos 30 para empatar! ¡A partir de ahora! ¡Espera, agárrame! ¡Agárrame! ¡Qué olor! ¡No, mayonesa no! ¡Huele, huele, huele! ¡No, Abram no! ¡No lo muerdas! ¡Guácala! ¡Si le da alasco a la calcio! ¡Qué es! ¡Cuéntame! ¿Lo puedes desayunar? ¡Lo hacen en Puebla! ¡Lo hacen en Puebla! ¡Este... ¡Mapidad típica de Puebla! ¡Femitas! ¡No! ¡Mole! ¡Punto! ¡Qué bárbaro, chico! ¡Qué bárbaro! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Sí, bien, bien! ¡Eh! ¿Te lo puedes echar a una anaranjada para endulzarlo? ¿Azúcar? ¿El otro, el qué es líquido? ¿Miel? ¡No, el otro, el otro, el otro! ¿Qué le pones? ¡Sí, sí, sí! ¡También lo que se la tomo! ¡Miel, es miel, es miel! ¡Vas! ¡Con confianza, con confianza! ¡Con confianza! ¡No, va, 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 va! ¡Puedes morder y comer! ¡Guácala! ¡Tiene cazo! ¡Tiene cazo! ¡No, no, no! ¡Tiene cazo! ¡Está bueno! ¡Cobre, bravo! ¡Cómese que! ¡Cómese! ¡A Nacho! ¡Punto! ¡Vas! ¡Con confianza! ¡Vuelalo primero! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vuelalo! ¡Vuelalo! ¡Va a devolver esto! ¡No, no, no! ¡Un minuto 15! ¡No, no, aspira, aspira! ¡Ya se acabó el tiempo! ¡Ah, es lo que le echas al té! ¡Azúcar! ¡Lo puedes echar en polvo! ¡Canela! ¡Puro! ¡Ay, despacio, 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 despacio! ¡No, despacio, despacio! ¡Ay, no, no! ¡No, no, no! ¡A mí me gustan! Este, caminan y lo puedes hacer en embutido, pero son las... Con lo que caminan los cochinitos, con lo que caminan los cochinitos, ¿qué son? ¿Con tocino? Lo puedes hacer en vinagre y te puedes hacer una tostada. ¡Ah, cueritos, cueritos! No, la otra, te puedes hacer una tostada de... ¡Ah, en las patas! ¡Eso! Dale, vas, 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 con confianza lo puedes morder. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Con una empatan! ¡Ah, 30 segundos! ¿Qué es lo que le pones al sándwich? ¡Camón! ¡Ingredientes! ¡Camón, queso, lechuga! ¡Punto! ¡Queso! ¡Para ganar! ¡Para ganar! ¡Oye, déjenme de echar palomitas, ¿no? ¡Oh, oh! A los gatos les gusta mucho y juegan con ellos. Las croquetas de... ¡Listón, listón! ¡El otro, eh! ¡Listón! ¡No, es delgado! ¡Lo usan igual para... ¡Punto! ¡Punto! ¡Ah! ¡Increíblemente! ¡8 a 7! ¡Gana el equipo favorito! ¡Yo me estaba echando palomitas! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Yo me estaba echando palomitas! ¡Ay, qué bárbaros! ¡Ah, ja, ja, ja! Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? ¡Es súper fácil! Solo piquenle aquí, abajo en el botón. ¿Eh? Así no se perdán los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que ¡Venga la Alegría!